La oscuridad ha caído y las criaturas de la noche hacen su aparición. A Shot in the Dark. Música jamaicana, sesentas, soul y una pizca de pop hacen que tus noches del miércoles no sean tan aburridas. Vive al puro estilo girando a 33 y 45 revoluciones. A Shot in the Dark. Miércoles 8 de la noche solo por Regio Cultura, tu mejor compañía.